Este año nadie te da más aventuras que pospago Movistar. Cámbiate y recibe 50% de descuento en tu suscripción a Disney Plus y Star Plus por tres meses. Movistar presenta en la W, Minuto 60 Movistar. Minuto 60 Movistar, hay un pronunciamiento de la Unión Colegial Notariado Colombiano al respecto del tema que estábamos conversando hace un instante con la superintendente Fernanda García. ¿Qué dice el comunicado? El Colegio de Notarios y Notarias de Colombia dice que reciben con bastante preocupación el tema de muchos chats, muchos mensajes de inconformidad al interior del notariado, en especial a los de provincia y los subsidiados frente a la realización de este primer Congreso Nacional e Internacional de Derecho Notarial y registrar que organiza la superintendencia notaria de registro. Muchas voces, según este comunicado, dicen que no pueden asistir al evento y además aseguran que las fechas para la realización de este Congreso no son las más adecuadas porque ellos están a puertas de una elección presidencial en donde tienen que ser escrutadores, jurados, claveros y que las distancias que deben recorrer muchos notarios de municipios muy alejados harán que la presencia masiva del notariado de provincia no sea la esperada en este evento. Es decir, no están contando tampoco, Juan Pablo, con todos los notarios de la provincia y los subsidiados que quieren participar pero que por esas fechas les queda imposible. Arroba Injtapitas dice, numeral Colombia no aguanta que su gente siga pensando que el país sale adelante solo, solo, hay que lucharla. Numeral Colombia no aguanta, dice arroba José Nuez, numeral Colombia no aguanta más de lo mismo. Andrea, Colombia no aguanta que a quienes denuncian por correctos nos termine señalando esa pos. Sí, de una vez nos vamos al contexto. A inicios de abril se realizó un evento de municipios con todos los alcaldes del país. Sin embargo, en ese momento el alcalde de Colón, Génova, en el departamento de Nariño, segundo Gil, pues advirtió que no estaba de acuerdo. También lo hizo Juan Fernando López, alcalde de Túquerres, en el departamento de Nariño, porque solamente llegó presencialmente Federico Gutiérrez y después nosotros indagando con los otros candidatos nos dijeron que les hicieron esta invitación a última hora, incluso en la candidatura de Sergio Pajardo. Él mismo nos dijo que había llegado la invitación a un correo de una página web donde es muy difícil tener ese acceso directo con los candidatos y por eso solamente llegó Federico Gutiérrez. Pues allí, recordemos, el alcalde de San Juan, Nepomuceno, Ulfrido Romero, fue grabado diciendo que le iba a poner unos votos al candidato Federico Gutiérrez. ¡Los dos, nadie! No, no, allá no, la línea no, sí, pero ellos tienen dos mil votos, dos mil votos y yo le pongo cuarenta mil. Le pongo cuarenta mil, decía el alcalde de San Juan, Nepomuceno, pues por este video la Procuraduría General suspendió provisionalmente por tres meses a este mandatario local por lo que sería la participación indebida en política. Pues estas denuncias las hizo el alcalde de Colón, Génova, en el departamento de Nariño, a quien saluda hasta ahora Segundo Gile. Buenas tardes. Andrea, muy buenas tardes. Queremos hablar con usted, alcalde, porque resulta que lo que no se conoce mucho es que cuando usted hizo estas advertencias, cuando se grabaron estos videos, a usted le empezaron a decir, sapo, mamerto, pastuso, tenía que ser, ¿lo insultaron, le hicieron matoneo? Cuéntenos qué pasó. Sí, Andrea, pues lo que sucedió en el Congreso Nacional de Municipios fue desafortunado, por decirlo así en su momento, un momento que es institucional, que es para alcaldes en el ejercicio, donde nosotros tenemos la oportunidad de ir a mirar cómo va el desarrollo de nuestros proyectos a nivel nacional, los que hemos radicado en las instituciones del gobierno nacional. Se prestó en esta oportunidad, y yo creo que tal vez no es la única, según los comentarios que después hicieron algunos otros alcaldes, cada periodo sucede lo mismo. Se prestó para un evento político prácticamente a favor de un candidato en particular. Me comentaron, de hecho, algunos alcaldes que lo mismo hizo Santos en su momento, con alcaldes que están repitiendo periodo en esta oportunidad, y creo yo que es algo que de alguna manera le deja un mensaje, un mal mensaje al país. Creo que por eso tenemos actualmente una campaña tan compleja como la que está sobrellevando en este momento. Alcalde, usted nos dio el desarrollo de su advertencia en ese momento en fe de municipios, pero yo quiero hacer énfasis en algo, y son las repercusiones, las consecuencias que tuvo que usted se levantara, alzara la mano y dijera, no estoy de acuerdo con esto. ¿Lo insultaron? Incluso el alcalde de San Juan de Pomuceno trató de pegarle, solamente que otro alcalde lo frenó, si no hubiese sido más grave todo esto, háblenos de esto. Sí, de hecho, acá está mi compañero Juan Fernando de Zúcares, somos de acá del departamento de Nariño, del sur de París. De hecho, el alcalde de San Juan de Pomuceno fue uno de los más agresivos, no solamente verbalmente, sino que también intentó en algún momento hacerlo físicamente. Afortunadamente, pues, estábamos todos los alcaldes del departamento de Nariño juntos, nosotros siempre andamos juntos, y la mayoría, pues, se generó una especie de bloqueo en contra de este señor, porque reflejaba un fanatismo terrible, es decir, está bien, pues, tener algún tipo de iniciativa, y va a tener algún tipo de afinidad, ¿cierto?, pero no llevarlo a sus extremos, porque creo yo que es lo que le ha hecho a este país. Fue bastante desagradable, no solamente de él, de la gran mayoría de alcaldes, habíamos aproximadamente 800 alcaldes en ese evento, solamente dos, Juan Fernando de Zúcares y yo de Colón Genoa, quienes manifestamos nuestro desacuerdo, el resto de todo el mundo aplaudía y arengaba a favor del candidato en ese momento en cuestión. Óyame, alcalde, y ustedes, o ustedes, alcaldes de Nariño, tuvieron la oportunidad de decirle a Gilberto Toro, el director ejecutivo de la federación, que eso podía terminar convirtiéndose en un boomerang, como terminó siéndolo, para algunos alcaldes que hoy están suspendidos. En efecto, es que la primera manifestación que nosotros hicimos es, no debe haber ningún tipo de candidato en este evento, ese evento es un evento que está financiado en un 90% por recursos públicos. Nosotros, los alcaldes, en el caso nuestro de Nariño, del resto del país, viajamos con viáticos producto del gerario público. Es decir, estábamos allá con recursos del Estado, lo mismo a la federación de municipios, cada municipio le hace un aporte anual por matrícula y de manera estatutaria se hace un aporte anual a la federación de municipios y con esos aportes es que la federación realiza estos eventos. Igual yo también sé que tiene aportes del nivel central del Estado, por ende no dormía a participar ningún tipo de candidato en este evento, además porque nos iban a meter en problemas a la gran mayoría de los que estábamos ahí. No sé si ellos pensaron que nadie iba a denunciar, creo que ese fue el error. De pronto pensaron que eso se iba a quedar así, pero quedó todo en video. Y quiero saludar a esta hora a Juan Fernando López, él es el alcalde de Túquerres, también del departamento de Nariño, porque quiero preguntarle, alcalde, si usted también lo matonearon. Le dijeron incluso, ahí están pintados los pastuzos, sapo, mamerto, ¿qué le dijeron y quién se lo dijo? Buenas tardes, Andrea, un saludo de estudiar para ustedes, para todos quienes lo acompañan en la mesa de trabajo y a su mano de audiencia. Bueno, efectivamente, una vez que revisamos nosotros, atendiendo la invitación que nos hizo para los municipios, lo pertinente al orden del día, en ningún momento encontramos que había la presentación de uno u otro candidato. O sorpresa para todos cuando se nos invita a que escuchemos los planteamientos políticos del doctor Federico Gutiérrez. Inmediatamente nosotros, como compañeros en el mundo, preguntamos a manera verbal, de pronto a manera de un rito, socializando democracia en el recinto, a la vez que no se encontraba dentro del orden del día, reitero, y que de otra manera o deberían estar todos o no deberían estar ninguno. Posiblemente, pues sí, efectivamente, hubo algunos compañeros alcaldes que, lastimosamente, verbalmente nos arengaban epítetos como mamertos, a los izquierdistas, sálganse de aquí si no quieren escucharlos. Bueno, digamos que esas son cuestiones menores, sin embargo, nosotros lo que queremos aglomerar con ellos es que no estuvimos de acuerdo donde se presentó un candidato para que se lo escuche por parte de los alcaldes, que de otra manera hubiese sido importante o estar todos o que no esté nadie. Y ese fue nuestro argumento porque tampoco se nos convocó para esa instancia. íbamos a tener unas relaciones cercanas con algunos ministros presentes en el recinto en ese importante evento y pues no estaba así claro el tema de la participación, de los candidatos. Nosotros también revisamos con algunas campañas y siempre se nos dijo que la invitación se cruzó el día anterior y al filo de la tarde. Claro, eso fue lo que dijo Gilberto Toro. Oiga, sí, oígame, alcalde López, en Tuquerres, Nariño, aparte del llamado que ustedes hicieron, ¿hubo otros alcaldes de otras zonas del país que alzaron la voz como ustedes o ustedes quedaron solos en este llamado a tener en cuenta las implicaciones que podía llegar a tener esta invitación en la que solamente asistió uno de los candidatos? Bueno, nosotros hicimos un llamado prácticamente en solitario, un llamado de atención respetuoso por demás a la Federación Colombiana de Municipios. Yo hablé personalmente con el doctor Gerometa, le solicité pues que en el espacio, reitero, debería haber un poco más de democracia que si se presentaba uno hubiera sido un debate para que sin los demás. Sin embargo, nos dijeron que todos habían sido invitados, pero crecimosamente por agenda no habían estado los demás candidatos. Me hubiese gustado también que sea ahí el candidato Rodolfo, el candidato, la candidata Ingrid, el candidato Gómez, y los demás candidatos, el candidato Pajardo, el candidato Petro, para que podamos a menos plantear tantos de ellos lo que se pueda hacer en este caso. Sin embargo, pues digamos que se dio de esa manera con las implicaciones que hoy se tienen. Sin embargo, nosotros creemos o daría la democracia, esperamos que el domingo gane la democracia, que sea una fiesta electoral, y que por supuesto de una otra manera quien gane sea el país. Alcalde, quiero hacer precisión en algo, porque además esto puede ser materia de investigación de la Procuraduría, quien suspendió de manera provisional al alcalde de San Juan, Nepomuceno. ¿Es cierto que incluso él se molestó después de que ustedes hicieron la denuncia en redes sociales y que incluso trató de golpearlo usted o al alcalde Segundo Gil y que otros alcaldes lo tuvieron que retener? Bueno, las horas de la tarde ya de ese día, una vez pasó la intervención del candidato Gutiérrez, digamos que en un mensaje que se encontró también en el evento, no sé, no tengo en este momento precisión si fue el alcalde de San Juan de Pomuceno o otro alcalde, porque sí es cierto es que eran alcaldes de la Costa Atlántica que se molestaron con nosotros, nos escucharon algunas, digamos, algunas palabras bastantes oeses, afortunadamente otros alcaldes del mismo sector, los bloquearon del recinto, se fue en otro sector y nosotros también, digamos, que permanecimos escuchando lo que continuaba en el evento en el cual nos salieron invitados. ¿Usted se imagina, Juan Pablo, donde no los tengan, eso en que hubiera terminado? No, pues. ¿El agarrón a golpes de los alcaldes? Habría sido otro espectáculo en el Congreso de los Municipios. Imagínese. Alcalde Segundo Gil, alcalde Juan Fernando López, en Colón, Genova, Nariño y en Túquerres, también Nariño. Muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. En instantes, volvemos a conectarnos con ustedes a través de YouTube Live y de Facebook Live, también WRadio.com.co porque, Mauricio, vamos a contar la historia de uno de los investigadores más destacados de la Policía Nacional, hoy objeto de persecuciones. Sí, señor, es objeto de persecuciones porque, según él, le están inventando algunas falsas acusaciones, denuncias de temas disciplinarios y que todo con el objeto de querer sacarlo de la institución y no se le está dando las garantías ni la protección después de estar amenazado con estos casos que ha adelantado investigaciones tan emblemáticas. Y, Paola, un tema económico interesante. ¿Hasta dónde que se hable de recesión en los Estados Unidos nos impacta a nosotros? Sí, señor, Juan Pablo. Vamos a hablar con un experto justamente de ese país para saber el impacto no solamente en la economía colombiana, sino en la economía mundial. O sea, que Estados Unidos es una potencia y si entra en recesión, pues a todos nos afecta. ¿Nos preparamos? Sí, Juan Pablo, no está tan chévere el panorama. Ay, 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 ya volvemos, sigue la W en digital, pero aquí están con ustedes en la radio. Hernán Peláez, Martín de Francisco, con fútbol y algo más. Este año nadie te da más aventuras que Pospago Movistar.